Basta con mirar las cifras para evidenciar el gran éxito que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. El 1 de enero se cumplieron 10 años del acuerdo, tiempo en que el intercambio comercial se cuadruplicó. Si en 2003 se ubicaba por sobre los 6 mil millones de dólares, al año pasado llegó a casi 25 mil millones. ¿Quiénes han sido los más beneficiados? Los productos manufacturados, principalmente, porque la materia prima tiene mayor acceso siempre en esta materia, en cambio, porque son productos típicos del país, etc. En cambio, el producto industrial tiene que competir con Europa, con Asia, que hoy día la competencia es muy, muy fuerte. Hay muchas cosas. L'AN tiene grandes inversiones, Antivagasta, la minería, muchos en inversiones y hemos visto la compra por parte del banco de crédito de un banco en Florida. Yo creo que vamos a ver más y más inversiones en servicios y en tecnología. Muchos buenos emprendedores, esperamos. La primera década del acuerdo fue celebrada en Santiago por un grupo de empresarios y por quienes formaron parte de las negociaciones en los gobiernos de Ricardo Lagos y Bill Clinton. Entre ellos está Robert Selig, ex representante comercial de Estados Unidos, quien entrega su visión sobre los desafíos de Chile. El éxito de Chile deberá ahora pasar a la siguiente etapa, tratar temas de innovación y también de educación en todos los niveles. Muchos de estos temas pueden ser conectados al desarrollo de Estados Unidos, porque es una economía que opera con lo último en tecnología. Es un país que está experimentando constantemente, así que espero que esta sea una recolección de 10 años de éxito, pero que sirva para seguir construyendo en el futuro. Hoy el tratado se podría ampliar con el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, y que agrupa a otras 12 naciones. Sin embargo, pareciera que Chile aún no califica del todo. La inclusión del país en la lista roja de propiedad intelectual estadounidense sigue trayendo problemas, aunque según uno de los integrantes del equipo chileno que negoció el TLC, el tema no tendría impacto alguno en la actualidad. Si Chile dice, yo he cumplido con el tratado, y Estados Unidos dice, usted no ha cumplido con el tratado, como hay dos opiniones distintas, busquemos la fórmula que alguien lo dirima. Bueno, el tratado, lo dije recién, tiene reglas para solucionar las controversias que pueden existir entre dos países. Bueno, gatillémosla y que sea un nuevo árbitro que diga que tiene la razón. Si Estados Unidos o si Chile. Pero eso hasta ahora no ha sucedido. Diseñadores y beneficiados, todos juntos, celebrando el acuerdo comercial con la primera economía del mundo. Pablo Mura, CNN Chile.